¿Cómo vienen para la lanza? ¿Cómo vienen para la lanza? ¿Cómo vienen para la lanza? ¿Qué tenemos las mujeres en la cartera? ¿Tenemos cualquier cosa? Este juego va a ser muy fácil para las chicas Van a hacer lo siguiente Nico va a poner una música y esa música tiene que ver con las cosas que yo tengo acá adentro Para adivinar van a tener que levantar la mesa entera en las manos Yo tengo que decir 1, 2, 3 Yo La chica que lo trae Ahí está El primer tema ¿Qué es lo que tengo adentro en la cartera? Yo tengo que decir A ver, ¿qué es? Una tarjeta No No Es fácil, no es fácil ¿Un chupete? No ¿Una pelota? Sí, una pelota Acá lo muestro Acá lo muestro Todo lo mismo pero al revés ¿Sí? La que saca primero La pelotita La gana Preparados La que saca ¿Qué pasa en esta zona? ¿Qué pasa? Se perdió una pelota Se perdió una pelota Ganadora indiscutible del juego La señorita ¿Tu nombre? Pablo Pablo y Sonia Nos vimos el otro día en el zoológico La cuestión es que Sonia y Pablo quedaron atrapados en la paula de los monos y pasaron la noche ahí Al otro día Salen de la jaula y ya no serían las mismas facciones que tienen ahora ¿Quieren ver cómo quedaron, pobrecitos? Ahí está Tenemos a Antonia y a Pablito Que me van a invitar a los monitos A ver cómo salieron caminando de la jaula Cómo salieron caminando de la jaula ¿Sí, monitos? ¡Ah! Qué lindos monitos Muy lindos monitos Tienen hambre estos monos ¿Le vamos a dar de comer qué? ¡Madre! ¡Madre! Ahí están La balica con el jeque árabe Los cumbieros Y los brasileros acá La pareja ganadora va a ser la pareja que logra que toda la gente baile y participe con ustedes ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!